Gracias, nueva vez nos encontramos todavía aquí en la recta de Montenegro donde hace ya varios minutos se accidentó una persona que posteriormente perdió la vida, pero este caso ha llamado a su eficacia debido a que todavía se tiene la presunción de que el cadáver presenta un disparo de bala en la cabeza. Hasta el momento es una información que está por confirmar, pero acá se está manejando esta hipótesis debido a que si pueden observar el vehículo allá, el vehículo tiene un orificio que aparenta un impacto de bala. Repetimos hasta el momento una información por confirmar, pero si las autoridades están manejando el caso. Repetimos que en este lugar perdió la vida el joven Antonio Mendoza Polanco de 31 años quien se dedica a la venta de plástico en toda la región noreste. Repetimos, se está tratando, se está investigando para llegar a la parte conclusiva de este caso. Aquí, como pueden observar en las imágenes, los cuerpos del DICRIN y del INACIP están en el levantamiento, haciendo el levantamiento del lugar para dar con un informe detallado del deceso de Mendoza Polanco quien falleció hace apenas unos minutos. Repetimos, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor desde la recta de Montenegro. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.